...meses, hicimos precisamente la presentación aquí con el embajador estuista de nuestro país, que fue el principal intermediario que permitió esta gestión entre el gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, y la embajada para, a través de una subvención, en cooperación ambas entidades, que pudiera invertirse un poco más de un millón y medio de pesos en esta restauración. Lo que ya mencionaron son una colección muy importante de piezas, piezas de cerámica, que están desguardadas, por ejemplo, en este caso, en el museo, aquí en la Ceramoteca, Eduardo Noguera AUSAC, en nuestro centro de INAH Puebla, pero también de otros cinco museos comunitarios que van a recibir este beneficio, que permite que a través de restauradores, restauradoras, evidentemente especializados en el manejo de la cerámica prehispánica, puedan hacer trabajos de intervención de la mejor manera. Creo que los que estamos aquí en el frente nos da fe de ello, si algunos de ustedes tienen por ahí las imágenes, las fotografías que sacaban precisamente en la presentación del proyecto hace un par de meses, notarán la diferencia, pieza por pieza, ¿no? Como ya vieron, son piezas utilitarias, según explica aquí la arqueóloga, y esas también motivas, es decir, piezas que sí le sirven, que siguieron o rendan, ¿no? En algún proceso funerario o religioso, y además tenemos una colección impresionante de 17 piezas de diferentes regiones de nuestro país, tenemos piezas de Ihuacana, que por algunos procesos de gestión y las redes de cooperación llegaron a la Ceramoteca, pero también, como mencionó la restauradora Valeria, tenemos piezas que proceden de la zona maya, galones increíbles, por ahí han dado uno que ahora después de la restauración, los gráficos, el dibujo, los colores han recobrado de una manera muy especial la tradición.